¡Suscríbete al canal! 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 Eso. Tío. Su mochila, güey, la traen. Venga, se apagando, para ahorita, Capancho. Balón de fútbol. Venga, se trae acá para que sea la gente. Vamos a agarrar un poquito para que vayan agarrando la nalga Un poquito más de respeto, un poquito más de respeto que mi compañero Dice mi compañero, pero si la van a agarrar, que la ganan bien Vamos a ver también las grabaciones, envío mi compañero, el amor de mi compañero Cristian ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!